Hola como están? Bienvenidos a mi canal y hoy te traigo este maravilloso pan brioche de chocolate con un sabor y un olor inigualable y su miga es tan suavecita que no vas a querer parar de comerlo y si quieres aprender a realizarlo acompáñame en el paso a paso, comencemos los ingredientes y sus cantidades se las voy a dejar escritas abajo en la cajita de información lo primero que hacemos es colocar la leche tibia en un recipiente, incorporamos la levadura, una cucharadita de azúcar, una cucharada de harina removemos, lo tapamos y lo dejamos reposar hasta obtener una mezcla espumosa aparte en una taza vamos a colocar la harina, hacemos un hoyito en el centro y allí vamos a colocar el azúcar el cacao en polvo el huevo ralladura de naranja y la mezcla de levadura que teníamos reposando y comenzamos a remover hasta que se integren todos los ingredientes espolvoreamos un poquito de harina sobre la mesa de trabajo y allí vamos a colocar la masa para comenzar a trabajarla y vamos a amasar por aproximadamente 10 minutos esta es una masa que tiene mucha humedad por lo tanto va a quedar bastante pegajosa lo único que les recomiendo es que se unten las manos con un poquito de harina para poder manipularla después de haber amasado por 10 minutos vamos a estirar un poco la masa con las manos y le vamos a incorporar la margarina y ahora vamos a comenzar a amasar hasta que la margarina se integre por completo a la masa ella va a comenzar a separarse pero a medida que vayamos amasando ella vuelve a agarrar su textura normal es muy indispensable tener a la mano una espátula para recoger lo que se queda pegado a la mesa mientras estamos amasando esta herramienta la vamos a estar utilizando continuamente durante el proceso una vez que veamos que la margarina se ha integrado por completo a la masa vamos a comenzar a amasar por 20 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica recuerden que pueden espolvorear un poquito de harina en sus manos para poder manipular la masa mucho mejor vamos a comenzar a amasar por completo a la masa lisa y elástica después de 20 minutos de amasado podemos observar que la masa ya está llena de burbujas está lisa y tiene mayor elasticidad al estirarla podemos ver una capa muy fina casi transparente este es un indicativo de que ya está lista la masa lo siguiente que vamos a hacer es colocarla sobre una taza en la cual vamos a espolvorear un poquito de harina en el fondo la vamos a tapar con un plástico y la vamos a dejar reposar en un lugar cálido por una hora o hasta que doble su tamaño una vez que ha terminado el tiempo de reposo vamos a colocar la masa sobre la mesa de trabajo la vamos a extender con la ayuda de nuestras manos formando un pequeño rectángulo y le vamos a incorporar los trocitos de chocolate y lo vamos a esparcir por toda la superficie luego vamos a comenzar a amasar hasta que el chocolate se integre por completo a la masa ¡Gracias! ¡Gracias! una vez integrado el chocolate vamos a pesar la masa y la vamos a dividir en 4 partes iguales las medidas del molde que voy a utilizar son 21 centímetros de largo por 12 de ancho y 7 de alto el cual debe estar engrasado y enharinado tomamos una de las porciones de masa que acabamos de dividir y la vamos a extender un poco con nuestras manos la vamos a enrollar luego la vamos a girar volvemos a extender un poco y volvemos a enrollar y así vamos a hacer con las demás hasta terminar acabo de terminar de enrollar la última porción de masa y luego voy a hacer una pequeña presión para que la masa llegue a todos los bordes del molde luego lo voy a cubrir con un plástico y lo voy a dejar reposar por una hora o hasta que doble su tamaño recuerden que 20 minutos antes de que finalice el tiempo de reposo deben precalentar el horno a 180 grados centígrados culminado el tiempo de reposo con un cuchillo que tenga buen filo vamos a realizar unos cortes en diagonal a cada lado del pan estos cortes no deben ser muy profundos para que no se nos vaya a abrir demasiado el pan si el cuchillo que van a utilizar no tiene buen filo yo les recomiendo que dejen el pan tal cual sin ningún tipo de corte ya que podrían desgasificarlo y no les va a quedar un pan esponjoso con la ayuda de una brocha vamos a comenzar a barnizar el pan con huevo batido y lo vamos a llevar al horno el cual ya debe estar precalentado 20 minutos antes a 180 grados centígrados y lo vamos a dejar allí por aproximadamente 40 minutos acabo de sacar este magnífico pan del horno el cual se ve delicioso y lo voy a barnizar con mantequilla derretida para darle un poco de brillo después de haber reposado unos 10 minutos en el molde vamos a proceder a desmoldarlo y le vamos a retirar el papel de aluminio observen como queda un pan maravilloso suavecito y exquisito te invito a que prepares este delicioso pan en casa y te aseguro que no te vas a arrepentir ya que tiene un aroma y un sabor indescriptible y su miga es tan suavecita que parece un algodón una vez que pruebes el primer bocado no vas a querer parar de comerlo espero que te haya gustado el video y que te animes a prepararlo recuerda que me puedes apoyar dejándome una manito arriba y suscribiéndote a mi canal me puedes etiquetar las fotos de tus preparaciones en mis redes sociales me despido de ustedes con muchísimo cariño hasta una próxima oportunidad bye bye chau 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 Gracias por ver el video.